¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos haciendo comida normal todavía Porque quiero ver el tema de la pesca Antes de empezar a hacer de la otra Y lo que también debería hacer aquí Ahora es poner puestos de recolección Por algún sitio de por aquí Para coger estas cosas Tiempo libre, vale No hemos terminado la pesca, que pena Vale, vamos a hacer Vamos a poner puestos de recolección Aquí tendría que ponerlo por aquí, ¿no? No sé dónde ponerlo Aquí mismo, yo qué sé Es que no sé Estoy pensando qué otro edificio puedo poner aquí Quizás otro taller Con otro taller a lo mejor con aquí Esto es suficiente para dejar ahí tres huecos, ¿no? ¿Esto qué era? Esto es un aserradero Vale, el aserradero posiblemente no sea permanente Lo acabe quitando, ¿no? Lo pongo ahí mismo, yo qué sé Y aquí, pues Te voy a poner a ti aquí Vale Ponemos aquí calles Ponemos aquí también una calle Así directamente No, mejor por aquí Porque a lo mejor tengo que construir más cosas por aquí Ya lo tengo esta calle así Puesta, vale Y ojo También necesito Depósitos de recursos Porque de la madera estoy bastante Demasiado bien, en realidad De madera ¿Dónde puedo poner un depósito de recursos que no moleste? Esto en realidad me entra más alejado mejor Por aquí Pero claro, por aquí a lo mejor pongo después cosas Aquí quiero poner el aserradero No quiero ponerlo por aquí ¿Dónde lo puedo poner? Lo pongo aquí de momento Es un sitio un poco tonto Mira, por aquí así lejos Aquí lo típico que no creo que construya nada Por aquí Porque, espérate ¿Puedo poner una aserradera a todo esto? No, ahí se destruye recursos Vale, pues entonces Voy a poner uno por ahí Sacamos una calle así a lo loco hasta allí Una calle así No, vamos a tirar por el aserradero Venga Que quiero que sea así Mejor Algo así Así Porque así a lo mejor puedo poner más cosas por este lado Vale ¿Qué ha pasado? Ley Vale, ¿qué más leyes puedo hacer? Envío de prótesis y repatación médica Me suena bien Pero ¿Hago lo de los baños públicos? Ahora ya tengo un poco de carbón Entierros improvisados o repatación de cadáveres No hay riesgo de enfermedad Hombre, está bien ir haciendo estas cosas también Tendrás que construir una morgue O un cementerio Cada entierro disminuirá la motivación No, prefiero que no disminuya la motivación Voy a hacer esto ya, creo O el pub La motivación comentará ligeramente Vale, vale Vamos a hacer el pub entonces Filmamos el pub ¿Y lo podemos poner ya? Sí El pub no cabe aquí Quizás algo que quepa Cancélame esto Méteme aquí a lo mejor el pub Y metemos el depósito de De recolección que estaba poniendo Lo ponemos aquí Puesto recolección Ahí, vale Bien Eso es, venga Un pub Igual que en Londres Podríamos llamarlo el agujero Van a llamarle al pub El pub nos servirá para recordar nuestro hogar Y nos ayudará a olvidar nuestro infortunio Pues sí Otra cosa que también podría ir haciendo Es poner un aserradero por aquí Porque ahora mismo tengo mucha madera Esperando Vale, han llegado a los sitios Aserradero Lo puedo poner otro por aquí Porque igualmente lo voy a acabar poniendo Seguro Para quitar todos estos árboles Si lo pongo ahí Llega más lejos Mira aquí Ah, mira Aquí también lo puedo poner De hecho No me cargo nada aquí Aquí ya sí Aquí también Aquí es lo mejor que puedo poner Voy a ponerlo ahí Voy a hacer Voy a seguir haciendo la calle circular Hasta aquí Y pongo un poquito de calle aquí solamente Vale Eh, ¿qué iba a hacer yo esto? Eh, señala de vida salvaje Los rápidos Aquí cerca de la fuente Del arroyo es estrecho y salvaje Lo seguimos caminando Por el borde de la garganta Sigamos adelante Vale, no hay nada, ¿no? Lago de la montaña Vamos avanzando Recordad que con esta gente En teoría puedo pararme aquí Para montar un campamento Y enviar comida Pero estoy esperando a ver El tema de la pesca A ver si eso me da comida Supongo que sí A ver si con eso Eso es suficiente o no Mientras tanto esta gente Que sigan Que sigan Eh Investigando Estaba pensando El horario de trabajo Tengo que pedir a esta gente Antes de que llegue El horario de trabajo Voy a meter aquí madera Vale No tenemos ningún enfermo Lo que no tengo es gente Claro, la gente que me llegue Ahora lo puedo meter aquí Un Eh, aquí tengo que meter a alguien Eh Voy a meter aquí un ingeniero de momento Aquí con que haya Una sola persona es suficiente El pub ya está listo La motivación aumenta Bien Eh, no ha aumentado la motivación Ah, vale, se ha aumentado Muy poco, eh Pero bueno, vale Con que haya una sola persona Me vale Vale Eh Tiempo libre Vamos a pedir Está aumentando 55, 56 Vale 57 Cada uno vale 2 Si llego a 60 Podría pedir mucha gente 59 59 O sea, 58 59 Podría pedir 30 trabajadores De hecho me voy a esperar Creo yo, eh Tiempo libre Vale, 60 Voy a pedir 30 trabajadores Son un montón Pero me hacen falta, eh Me hace falta gente Aquí me vienen Directamente Sin Sin dudarlo ni nada Me lo manda Qué bien Eh Vamos a ir haciendo Estos tres carpas más Dentro de la capilla Claro está Ah Aquí no cabe bien Con el Con el aserradero Mira Aquí ya puedo poner calles Sin cargarme nada Gracias a que estamos Deforestando un poco esa zona Voy a poner una aquí entonces Y aquí si que me cargo algo Pues vamos a ponerlo entonces Aquí Ah, son tres, ¿no? Me he dicho que eran tres Aquí también me lo cargo Pues Aquí Un poco rara la distribución de calles Que estoy haciendo Pero bueno, alrededor de la capilla Más cerca no pueden estar No se pueden quejar Vale Bueno, ya tenemos las tres casas Para la gente que viene ¿Qué ha pasado? De hecho debería hacer a lo mejor Otro taller Aquí porque solamente un 10% Ah, porque están yendo Al lugar de construcción No quiero construir ahora ¿Qué ha pasado? Apilado los muelles Señor, los recursos están apilando los muelles Empezamos a recogerlos O no podremos descargar los barcos Puede asignar gente inmediatamente Para que los recoja Construir un puesto de recolección O dos para ser más eficiente O investigar y construir Un punto de carga Lo cual es la mejor solución Lo sé Pero, ¿qué hago? Si es que 90 ¿Cuánto es lo máximo? ¿Tiene un máximo esto o algo? 90 y 90 Mueve la hora Hombre, puedo hacer una cosa ¿Puedo quitar de aquí? Yo qué sé Es que no tengo gente todavía Hasta que no me lleguen los otros Voy haciendo así Voy haciendo así a lo mejor, ¿no? Supongo 3 y 7 Ya que dice que está medio lleno Vamos cogiendo un poco Por lo menos Vale, quería hacer algo con los Ah, con esta gente Quería mandarlos a construir a ellos Si ahora despauso Creo que se van a construir Van a construir ellos Me parece Vamos a ver si es verdad Ingeniero, sí Vale, porque todos los otros Tienen trabajo Eso, eso es lo que quería Vale Debería hacer otro taller quizás Puede ser Aquí también Ah, es que aquí también Necesito meter gente Necesito mucha gente, ¿eh? De hecho, carbón A lo mejor no necesito Ahora mismo mucho, ¿no? Voy a meter a 5 aquí, por ejemplo Voy encogiendo algo de madera Debería también mejorar Los aserraderos, ¿eh? Porque necesito construir Y no quiero cargarme la madera Quizá lo siguiente que hagas A la mejora de aserraderos También tengo que seguir Haciendo comida Bueno, no pasa nada No, todavía tengo Vale, he investigado el puerto Puerto de pescadores Eh... Voy a mejorar El... Mejorar aserraderos Un 25%, sí Punto de carata Me gusta ver cómo son, la verdad Pero esto primero Quiero deforestar Lo más rápido que pueda Puerto de pescadores 40 de madera 10 de acero Los pescadores Salen desde aquí Para capturar peces En el frío mar Vale, lo tengo que poner También aquí Igual que lo... Vale, entonces tengo que elegir Si muelle O... O pesca Entiendo Vamos a poner uno ¿Tengo que poner carretera? No me lo pone Que tenga que poner carretera Voy a poner otro Voy a poner otro Me acaban construyendo Los ingenieros Están haciendo las casas Ahora mismo Pero bueno Los recortos Les han llegado ¿Vale? El lago de la montaña El arroyo empieza aquí En el lago cristalino De una montaña Buen sitio de pesca Incluso desde la orilla Podemos ver bancos de peces Nadando por el lago Podríamos quedarnos unos días Y pescar algunos Paso de la montaña Podemos establecer aquí Un campamento Para proporcionar comida cruda A la zona de construcción Vale, eso es igual que antes ¿No? 720 de comida Durante los próximos 9 días Pero es que lo que digo Esta gente pierden O sea, ¿se quedan aquí? No me quiero arriesgar a hacerlo No me quiero arriesgar a hacerlo Voy a seguir Es que, claro Si pierdo 9 días aquí Es 9 días que no estoy explorando Voy a seguir explorando Aquí podemos encontrar recursos y cosillas O gente a lo mejor también Que me hace falta Vamos a seguir Porque tengo la esperanza De que la pesca Me pueda dar buena comida A ver si es verdad Hombre, tenemos aquí Un buen sitio para pescar Tenemos que encontrar buenos recursos ¿Cómo va esto de 85? ¿No es suficiente Con la gente que estamos poniendo Para coger o qué? 92, vale, vale Pero 90 no es el límite Play Eh, combates amateur Los combates nocturnos Reducirán el descontento Pueden callar heridos O Casa del placer Los trabajadores que más se esfuercen El desemprese en todo alivio Que podamos darle Las productivas pueden trabajar En el PUA Para hacer que el descontento Descienda aún más Eh, vale Pues lo hago ya Más descontento O sea, menos descontento Vale, pero esto es lo mismo Con que haya un solo trabajador Es suficiente ¿Vale? Vale, mejor de aserraderos Investigada Bien, ahora vamos a Empezar a quitar madera más rápido Eh, quiero ver el tema De los puntos de carga Esto cómo va Y debería empezar a hacer Cosas para Vale, me dice que active El puesto de pescador Me faltan Bueno, todavía faltan Tres días para hacer esto Que me pide, eh Pensaba que tenía que hacerlo Más rápido Eh, ir más rápido Precisamente Ahora que lo he dicho Con los tíos Esto puede venir bien también La gente que trabaja Quiere reclar los recursos Apilados en los muelles Y los transportará Hasta las reservas Pero es que Gasta un núcleo de vapor Mejor de puesto de enfermería Me gustaría hacer Hostia, la enfermería Estaba en el nivel 3 También en el otro juego O en el nivel 2 Sí, creo que estaba en el nivel 3 Quiero intentar ir aquí cuanto antes Y esto es valla más fina Mejora para el puesto de pescadores Y puesto de pescadores avanzado Voy a hacer De momento Más recoletros también vendría bien Pero es que no tengo gente Eran 15 lo que pedían, eh Voy a hacer caballos más rápidos Venga, sí Caballos más rápidos El acero No te creas que estoy cogiendo mucho, eh Ahí van las esperanzas Que tenemos de dejar de malvivir en Londres Los viejos vicios vuelven a acecharnos Pagaremos por esto Acuérdate de lo que te digo Estamos muy cerca de llegar a la motivación, eh Muy cerca de llegar a la motivación Pérdidas diarias notables ¿Pérdidas por qué? ¿Por qué tenemos pérdidas diarias? Ah, porque sí O sea, porque directamente perdemos motivación Nos dijeron, ¿no? Tiempo libre Vale Tengo cuatro sin trabajar Cuatro ingenieros, ¿no? Los podría haber puesto aquí Me gustaría hacer otro taller También Pero no tengo Es que no tengo apenas Sí, te lo puedo poner aquí A lo mejor Pero me gustaría quitar el aserradero antes Ah, todavía no Quedaos aquí Por si hay algún enfermo Mientras tanto, venga Vale Tiempo libre Se supone que antes de que empiece El horario de trabajo Me tiene que llegar esto Con más gente Vamos a poder Vale, voy a ver también Cómo va el tema de los muelles Ahora que está la gente construyendo Los reclutores han llegado Al paso de la montaña Vale Parece que la avalancha Parece que la avalancha Se produjo aquí No hace mucho tiempo Las huellas de casco Desaparecen en la zona de la avalancha Quizás la causaron los renos No hay nada Vale, sigamos adelante Avalancha Vamos a por la avalancha Doce horas De momento no hemos conseguido nada A lo mejor solamente hay comida afuera No lo sé En los otros juegos Sí que había cosas ¿Esto qué pasa? Ah, que ya sea Vale, el aserradero este está fuera ya Lo desmantelamos entonces Y ponemos otro De hecho aprovechamos Que hay ahora mismo Que es de noche Y ponemos otro Todo lo para acá Que pueda sin cargarme nada Que entiendo que es aquí Lástima no poder coger también ese Pues nada Ponemos ahí Y le ponemos una calle Ahí Vale, irme construyendo eso Quiero ver el tema de los muelles Esto de pesca ¿Cómo van? Cero de diez Vale, dan comida Eso es lo que suponía Uno de comida cruda ¿Solo uno? Bueno, claro Cuando ponga gente No tengo a nadie puesto, ¿no? Requiere la presencia De al menos un trabajador De ocho Vale, es horario de trabajo normal Qué bueno lo de la temperatura, ¿eh? Cómo estamos todos calentitos Pues que, joder Hasta me alistan los ojos, ¿eh? Cuando lo pongo así Eh, diez trabajadores ¿Qué tengo ahora mismo? Diez trabajadores ¿Por qué? Ah, por el aserradero Vale, claro No sé cuánto me produce Hasta que no empiecen a No lleguen a A trabajar No sé cuánto me produce Vale, ya está el aserradero construido Qué rápido lo habéis hecho Necesito gente aquí también Bueno, ahora me vienen los treinta Treinta que van a tener trabajo Vamos, es que Diez Diez en el aserradero Y voy a repartir aquí los otros Seguramente, ¿no? De hecho, me sigue faltando gente ¿Puedo pedir más? ¿Puedo pedir Otros diez? Ah, no puedo Está cargando Vale, supongo que hasta que no llegue, ¿no? Puede ser Puede ser A lo mejor cuando llegue pido más, ¿eh? Vale, el regamento ha llegado ¿Lo pauso? Pauso, pauso Sí, puedo pedir más ya Eh, pues creo que te voy a pedir otros Otros diez Ojalá te pudiera pedir más Pero Necesito gente Para toda la cosa que tengo que hacer aquí Mándame otros diez Vale, ahora tengo treinta Pues vamos a poner otros diez aquí Diez aquí en el aserradero Y ya me quedo con cinco O sea, me quedo con diez Estoy pensando en poner otros cinco aquí A cero Es que no sé A cero necesito, ¿eh? Quito los del carbón Poner aquí dos Pongo aquí dos Y los pongo aquí al máximo A ver si es suficiente A ver si con cinco Y con estos aquí es suficiente Para recoger lo que van metiendo Y los ingenieros Que no están haciendo nada Porque no No hay nadie enfermo de momento Cosa que no me O sea, que está bien De hecho voy a ponerlos en el comedor Estamos muy cerca de llegar al Al treinta por ciento No sé si poner Bueno, a ver la comida que me dan De poner la comida buena Estaba pensando Trabajo ¿Cómo? Estructura del eje del generador Ahora que dispone de la infraestructura necesaria Es hora de empezar la construcción del generador Construye una fábrica de perfiles Y construye ocho perfiles estructurales Esto te permitirá erigir La estructura del eje del generador ¿Vale? Pero espérate Construye la fábrica de perfiles Fabrica ocho perfiles estructurales E instala la estructura del eje del generador Eso es lo siguiente que tenemos que hacer ¿Tenemos tiempo o algo? No me lo pone, ¿no? Ah Fecha límite Día dieciséis A las tres Me faltan ocho días Para hacer esto, ¿eh? Construye la fábrica de perfiles Instala ocho Pues me tengo que dar prisa Entonces, ¿o qué? Estructura de eje del generador Ocho perfiles estructurales Ah, de esto Vale Claro, son materiales del generador Eh, pues eso si no me equivoco Estará en la investigación No había algo de la Fábrica de perfiles, sí Vale, construye Vale, vale Esto construye perfiles estructurales Pues a lo mejor es lo siguiente que hago Me gustaría seguir mejorando cosas Pero, claro Me hace falta Entiendo que hacer eso pronto, ¿no? Puntos de carga Pronto se van a esperar Los puntos de carga de momento Vale No sé por qué estar al 40% Yendo al trabajo Yendo a comer ¿Esto qué es? Resumen de la construcción del generador ¡Hostias! Disponible cero En cola total Instala la estructura del generador Todo bloqueado ¡Hostias! ¿Todo esto es lo que tenemos que hacer Para construir el generador? Instala la estructura del eje del generador Construye los cimientos El corazón del generador Y monta el generador Entiendo que Aquí parece que hay como 4 puntos Que serán estos 4 Entiendo Sí, porque este se llama igual que este Sí Vale, tenemos que hacer un montón de Todo esto, claro Todos los materiales esos, ¿no? Seguridad laboral Seguro Insalubre Dañino Peligroso y mortal ¿Esto qué es? Mejoras opcionales Mejora del generador Sistema de columna seca Sobre rendimiento Y climatización Vale Pues ni idea Ya iremos viendo ¿Cuánta me traéis? 4,5 a la hora 4,5 a la hora Por 2 son 9 a la hora No está mal Creo que esta es una buena proporción, ¿no? Sí, sí, sí Se van llenando bien De hecho se está llenando tan bien Que creo que voy a hacer No, no, no Esto no Quiero hacer comida de calidad Vamos a hacer un poco de comida de calidad Hostia Bueno, no es tanta diferencia, ¿eh? Ah, bueno, sí, claro En cuanto a tiempo no Pero en cuanto a producción Sí Claro, este Pensad que este Por 6 comida cruda Me está fabricando 12 raciones Y este por 6 Me fabrica 6 O sea, estamos la mitad, ¿no? Si no he hecho mal las cuentas Sí, ¿no? O sea, estamos trabajando Un 50% ahora De producción Pero quiero que me sube la motivación Vamos a arriesgarnos Venga Vale Carretilla de recolección Ahora irán más rápido esta gente Vamos a hacer Esto Fábrica de perfiles Vale ¿Qué ha pasado? Ah, han llegado a Hambre Bueno, hambre Ahora, claro Ires a comer, hombre Avalancha Hemos atravesado el terreno Cubierto por la avalancha Y no hay huellas de reino Al otro lado La manada debe haber sido Sepultada en la falda de la montaña Sigamos adelante Vale Joder, esto se extiende bastante Eh, manada de renos Vamos para acá, supongo Vale ¿Y cómo le pico para ir para allá? Si no puedo Girando esto, supongo ¿No? A ver Ahora Vale, es que no me dejaba Como estaba aquí el nombre tan grande No podía picarle ¿Vale? Pues sigamos Eh Vale Vale, me llegan 10 personas más Esta noche Quiero que suba la motivación Venga ¿Qué ha pasado aquí? Cartas desde casa Foto erótica Señor, los barcos de suministros Traen correo para los trabajadores De vez en cuando Por razones de seguridad Todas las cartas se abren y leen Pero a veces necesitamos pedir instrucciones Joder Un poco fuerte también, ¿no? Que esté leyendo todas las cartas En este caso Alguien de los nuestros Ha recibido una carta apasionada De una señorita Junto a una fotografía muy sugerente ¿Deberíamos permitir este tipo de libertinaje? El descontento Me dará ligeramente Dejar la foto Esto no pone que tenga repercusiones Pero a lo mejor las tiene No lo sé Nada, voy a dejar la foto No sé, aunque no tengo descontento A lo mejor tendría que haber hecho lo otro No sé si más adelante Pasará algo por eso No veo que suba la motivación Porque es con la comida buena Bueno, claro Que no están comiendo en realidad Fábrica de perfiles investigados Vale Esto también está ya listo Así que lo podemos Desmontar Y vamos a ir haciendo Bueno, voy a seguir investigando Estructuras protectoras La instalación de estructuras protectoras Ligeras en lugar de trabajo Reducirá temporalmente El número de heridos Por hostias Porque hay desacontusiones Cada uso mejorará la seguridad En lugar de trabajo De un nivel durante 24 horas Con un coste de 6 perfiles estructurales No sé si esto es bueno o malo Supongo que habrá que hacerlo Materiales mejorados Quiero ver esto De material mejorado que es Vamos a hacerlo del nivel 2 A lo mejor son mejores perfiles Se llaman estos Vamos a investigarlo Vale, esto es fuera Y entonces vamos a hacer otro aserradero Fabrica de perfiles Ahora lo haré Recursos Vamos a seguir deforestando Que mal suena Pero es lo que estamos haciendo Al fin y al cabo Estamos cogiendo la madera Vale, por aquí también me quiero Quiero poner Aquí justo Me libera bastante espacio Bueno, espérate Aquí también está llegando ya este Bueno, no del todo No llega del todo ¿Dónde lo he puesto antes? No era aquí, ¿no? Era aquí Mira, y ver esa zona de abajo También Ponla aquí, venga Vale, lo ponemos así Eh, ¿qué estaba haciendo yo Ahora mismo? No lo recuerdo ¿Qué iba a hacer? A la fábrica de perfiles también Lo hago por la noche A lo mejor ¿Cuánto vale? Ah, mira Esto lo puedo hacer aquí Claro, porque son cosas Del generador No entiendo Vale Eh, pues no sé Da igual dónde lo ponga Está como Parcelado Parece todo, ¿no? ¿Veis que tienen como Parece que sí Que está como parcelado Pues te pongo aquí Venga, hombre Comenta la motivación Por la comida Eh, ahora voy a empezar a comer Vale, vale Pues no estamos tampoco Muy allá con el tema De la comida, ¿eh? Necesito, por cierto Necesito otra casa también Que va a venir Diez personas más Otra carpa Eh, no puedo ponerla Ahí todavía Este cerradero No le debe quedar mucho, ¿no? La pongo aquí No, le quedan 110 Vale Bueno, todavía un poquito Sí Pensaba que iba a ser menos Vale Al trepar por la nieve Acumulada por la avalancha Encontramos una manada De renos Atrapados en un pequeño valle Pero esa es fácil Los renos no tienen forma De escapar Podemos parar aquí Unos días para cazarlos Y desentrar a los que Queden atrapados En la avalancha Entiendo Vale, otra vez lo mismo, ¿no? El campamento Me da 80 de comida cruda Durante 9 días No, quiero seguir investigando Además que eso se me mantiene aquí Si se me mantiene aquí A ver si Quiero ver si con la comida Es suficiente Que estamos cogiendo Si seguimos haciendo Comida buena, no Pero quiero intentar Hacer comida buena Para que pase La motivación Y a lo mejor empezar A ya hacer comida normal A ver si puede ser eso así Si puede funcionar así Como creo 20 personas aquí Coda de producción vacía Requiere presencia De un trabajador Fábrica de perfiles Producirá un perfil estructural De 25 de madera Ostias Consume mucha madera esto, ¿eh? Consume mucha madera Por cierto, voy a hacer Otro Depósito de recursos Aquí ¿Otro incluso? No, de momento no Uno solo Metemos aquí a 10 personas El generador El generador se construye Paso a paso En cada uno de estos pasos Construirá la sección O secciones seleccionadas En la pestaña Generador Para construir secciones Del generador Necesitarán materiales especiales Perfiles estructurales Intercambiadores de vapor Y aleaciones de acero Se pueden fabricar En plantas Construidas en la zona De construcción ¿Vale? Vamos a poner más madera Ahí No veo comenta La motivación, ¿eh? Y están comiendo Han comido Comida de la buena Leyes Baños públicos Debería también mirar El tema de los baños públicos, ¿eh? Combates amateur Esto redució el descontento No, de momento descontento Voy bien Repatriación de cadáveres Creo que voy a hacer Repatriación de cadáveres Porque esto Bueno, espérate ¿Qué más cosas hay por aquí? Residencia Envío de prótesis Repatriación médica Puedo hacer esto también Todavía no tengo la enfermería Si hay algún enfermo de gravedad Al menos no ocupa Sí, no ocupa Puestos en los puestos médicos Y también me libero esto de aquí Vale, hacemos la residencia 25 de la 5 de acero Esto lo puedo poner Pues no sé Por aquí Vale, sí De hecho no me cargo nada Si lo pongo aquí Aquí y así No, claro A lo mejor ahí pongo El siguiente aserradero, ¿eh? ¿Dónde lo puedo poner? ¿Un sitio que no me vaya A construir casas? Aquí puedo poner una casa Que le afecte No Aquí no puedo poner la justa Pues a lo mejor Lo pongo ahí Bueno, espérate Por aquí Claro, por esta zona de aquí Mejor Aquí Sí, aquí no es mal sitio Creo yo Sí, porque eso es el pub A eso no voy a derrumbarlo En principio Vale, pues lo meto ahí En la residencia En dos horas Me viene gente ¿Puedo volver a pedir más? ¿Puedo volver a pedir otros 10? Bien Bien, esto es lo que yo quería Debido a la alta motivación La eficiencia aumenta en un 30% Genial Motivación óptima Señor La gente está tan motivada Que muchos están realizando Su trabajo entusiasmados La eficiencia en todo el lugar El trabajo aumentado Bien hecho Hostia, es que un 30% Muchísimo De hecho ahora Ahora que estáis contentos Os voy a poner la comida normal La comida estándar Vale, ahora entonces aquí Claro, es que no están trabajando Ahora mismo Pero entiendo que ahora aquí Me cogerán bastante más Esperando Arco rocoso Su simétrica estructura rocosa Sugiere que ha sido construida Por la mano del hombre Pero su origen Es completamente natural Sigamos adelante Vale Pues no estamos encontrando Nada más que Cosas de comida A lo mejor es lo único que hay No tengo nada Con esta gente Vale Vale 10 de Población más Espérate Vale, residencia cumplida He pausado Sí Puedo pedir ahora 11 Pasa que 11 Significan dos casas Voy a hacer una solo Bueno, pago 11 Da igual Las casas las voy a hacer igualmente Sigo necesitando gente En realidad, ¿no? Para los aserraderos Para... Sí, para aquí también Sigue mandándome gente No necesito en principio Ni ingeniero ni núcleos Ahora mismo ¿Qué está investigando? Ah, vale Siguiente nivel Cierto Vale Vamos a hacer Casas Dos casas Necesito, de hecho Aunque bueno Estamos en tiempo libre No, ahora no Lo hacemos de noche Porque va a empezar el trabajo ya Sí No quiero que la gente construya Vale ¿Cuánto me estoy produciendo ahora? 5,9 Vale Está mucho mejor ahora Y todo en realidad Voy a ir cogiendo más rápido 3,9 la hora Ahora, ¿vale? Aquí también necesito Ah, mira Espérate, claro Que tengo gente aquí Voy a meter aquí estos Y... 25 Es que antes de empezar a construir Tengo tiempo todavía Día 16 Todavía tengo tiempo Es que quiero hacer esto primero A ver qué es lo material mejorado Todavía no quiero meter a nadie ahí Porque a lo mejor se reduce O bueno A lo mejor solamente reduce el tiempo Pero a lo mejor reduce el coste Por ejemplo Podría estar bien No lo sé Así que os voy a meter aquí Por ejemplo Para llenar aquí Vale Estamos todo el mundo Ah no No estamos todo el mundo empleados Es verdad Eh... No De hecho entonces 4 aquí Y meto aquí 3 Y 3 Vale La que me tenga es más a 0 A un 30% están trabajando ahora Qué bien A ver, eso es dura Investigados tecnígrafos ¿Qué ha pasado aquí? Cartas de casa Librando tensiones Señor Dos de los nuestros Se enzarzaron en una trifulca Motivada Al parecer Ya sabía yo Que esto iba a hacer algo Pon la fotografía indecente Que llegó por correo No ha sido muy grave Salvo porque uno de ellos Se ha torcido la muñeca El destinatario original De la fotografía Exige que se la devuelva Mientras que el otro hombre Insiste en que la ha ganado Limpiamente en una partida de cartas Puesto que es complicado averiguar Cuál es la verdad La gente espera que resuelvas el entuerto Castigar a los dos El descontento aumentará La motivación de inminuirá No, no involucrarse El descontento aumentará La motivación de inminuirá Eh... Castigamos a los dos Estamos muy bien de descontento Ya sabía que algo Algo iba a pasar De hecho no ha aumentado El descontento Espérate Han llegado Y no estoy investigando nada También las dos cosas Me ha tenido las mejoras A ver, ¿qué es? Es un proceso de selección meticuloso Que reduce el coste del material Ya decía yo De los perfiles estructurales Un 20% Y hace... Ah, las dos cosas Me voy a hacerle al tiempo Vamos a hacerlo Porque tengo que hacer De estos unos cuantos Así que entiendo Que cuanto antes lo haga mejor ¿Qué otra cosa de rango 3 Me interesa? Malla más fina La red de pesca de malla fina Nos permitirá coger peces más pequeños Los que aumentan la eficiencia Del puesto de pescador Un 10% También interesante Eficiencia de recolección También Puede ser interesante O solo un 10% más Voy en mejorados Descarga más rápido Vale Y, espérate Los aserraderos ¿Qué tienen de mejora Los aserraderos? Aserraderos a vapor Procesa conmigo Repetir los árboles helados Proporciona hasta 120 de madera Por día ¿Y uno normal cuánto da? 80 50% más Hostia, pues no es mala idea, eh Teniendo en cuenta Que quiero deforestar Para seguir construyendo No es mala idea Hacer eso Bueno, de momento Quieto, quieto Que esta gente han llegado Hombre, racionas Hay algo La taberna parece desierta En el cartel Que hay encima de la puerta Se lee Estrella polar Le tour polé No sé francés El segundo nombre está en francés Vale Tiempo mejor La taberna no está abandonada Después de todo Hay un hombre y un rechoncho Muy ocupado Cargando cajones y maletas En un trineo Se presenta como el dueño De este pequeño establecimiento Mientras los franceses estaban aquí Tenía clientes día y noche Trabajadores recuperándose De la resaca con el desayuno Ingenieros tomando litros de café Sobre sus mapas y diseños Y por la noche venían todos juntos A trabajar duro Para tener su siguiente resaca Todos hablando en puñetero francés Ahora se ha acabado Coged lo que necesitéis Me voy para siempre Joder Bueno No está mal 72 de recursos Eh... Me voy para 3 tumbas Ha dicho, creo Pues vamos contigo Vamos contigo a 3 tumbas Por lo menos ya tengo algo Que no tenía nada Ojo que de raciones También estamos empezando A estar llenos Debería poner otro Puesto de... Un depósito de recursos Aquí no cabe No En el momento lo pausamos Hasta que no sea de noche ¿No? Y también he dicho Que tenía que poner un par de casas Que ya que estoy Lo voy a poner también Y las pauso Eh... Pero es que claro Mientras estén aquí Los aserraderos estos Me están fastidiando Es que esta casa Se ve más grande Por el aserradero Eh... Ah, este lo puedo quitar Vale, vale, vale Pues quítame este Y ahora cuando lo quite Pongo ahí otra casa Y voy Vete a construir otro entonces Y a otro aserradero Vale, aquí Esta noche hay que construir mucho Esta noche tenemos Mucho trabajo de construcción Aquí Vale, seguimos Eh... Pasando la calle La calle creo que es... Bueno, no la construíais tampoco Porque creo que Si la van a construir Sí que van a construirla Así que Lo dejamos así de momento Vale Está ya a punto de terminar El día de trabajo En realidad Vale, a ver si termino De investigar esto Y empiezo a A fabricar cosas de estas Vale Despausamos todo esto Esto también lo puedo despausar Y lo que quiero también Es cuando termine De cargarse eso Hacer una casa ahí También podría ir cogiendo madera Por aquí a lo mejor Si hay una calle Pero es que no... No, sigo sin tener tanta gente Todavía para todo lo que quiero Tengo a 10 personas ¿Por qué tengo a 10 personas desempleadas? Ah, por el aserradero Que se ha... Ah, este también se ha ido ya No había dado cuenta Pues fuera entonces también Y ponemos otro Vale, esta noche tenemos mucha construcción, eh Todo el mundo aquí construyendo Venga Guardia de colocación no válido Ah, mierda No hay calles adyacentes Eso me da igual, pero... Ah, pero aquí... Ahora sí puedo poner aquí A ver, ¿hasta dónde llega este? Este ya lo coge todo, de hecho Vale, no hace falta que ponga más aquí No, falta... Este árbol lo puedo coger también No me digas que por ese árbol Voy a tener que poner en el aserradero Sí Ah, bueno, lo hago más adelante, ¿no? Ojo, 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 ojo Con este aserradero que puedo meter aquí, eh Aquí me deforesto toda esta parte Vamos a poner aquí una calle... Temporal O no, no sé Vale Vamos allá Desmanteladme este, por favor Que quiero hacer la casa ¿Qué ha pasado? Ley, vale Espérate Que hago la casa rápido Bien, ahora ya se estrechan más Ley Había hecho el último... Ah, claro, esto Y ahora, envío de prótesis Haremos lo que nuestros lisiados puedan... Haremos que nuestros lisiados puedan volver a trabajar Encargando prótesis para ellos Nuevo recurso de prótesis Encargados a través de la oficina de telégrafos Ah, para pedir prótesis Los lisiados equipados con prótesis En los edificios médicos podrán volver a trabajar O repatriación médica No podemos permitirnos alimentar a aquellos que no pueden trabajar Por otro lado, los lisiados serán enviados de vuelta a Londres Para que sus familias cuiden de ellos Nueva habilidad Repatriación médica Residencia La gente de residencia será enviada de vuelta a Londres Reduciendo así la demanda de alojamiento y comida No sé ¿Qué hago? No lo sé Tres días de reutilización O sea, la gente que se quede lisa Los puedo mandar de vuelta O puedo pedirles prótesis Hombre, entiendo que pedirles prótesis será mejor, ¿no? Ya los tenemos aquí No hay que pedir más gente Supongo Me gustaría hacer también el tema de... A ver, ¿qué es esto? Voy a hacer los baños públicos Aquí hay algo de alojamientos No sé lo que es Los baños públicos protegerán a la gente de las enfermedades Pues fomentrará la limpieza y los hábitos saludables Vale Firmamos 40 madres a 20 de acero Mientras los baños públicos estén activos Se quiere tener camión por hora Ah, por cierto ¿Me han dicho aquí algo más? No Digo, a ver si me han dicho algo Y no lo he visto Eh... Tendrán menos posibilidad de caer enfermos Bueno, de momento no están cayendo enfermos Ah, espérate Que esto también afecta a casas Esto también afecta a casas Pues... ¿Dónde lo pongo? Claro, es que lo suyo es que le lleguen las dos cosas, ¿no? ¿O qué? Se predicará un breve sermón en los lugares de oración La motivación aumentará ligeramente Por 20 raciones Hombre, al mismo tengo raciones Voy a darle Vale Son dos días, ¿no? De que tenía de cooldown, sí Y lo que estoy pensando Es el tema de los baños públicos Donde lo pongo entonces Porque, o sea, si lo pongo aquí Claro, son casas que entonces ya no construyo aquí Y no le está llegando... Esto Vale, aquí como mucho Voy a poner una línea de casas malas Segunda no me deja Ah, he picado afuera Los baños ocupan tres A lo mejor Puedo aprovechar y los pongo aquí Y pongo todas las casas también Es que no sé Dónde más voy a poner casas Quizás por esta zona Lo puedo poner aquí O aquí podría poner otra capilla Es que puedo poner otra capilla también ¿Tengo que construir unos baños? Sí, tengo que construirlos Pues yo que sé Voy a ponerlos aquí Por ver cómo va Y yo que sé Si no las malas Lo pongo en otro sitio ¿Hay calle? ¿No necesita calle o qué? No voy a poner que necesite calle Unos baños públicos Justo lo que necesitamos Tras el duro día de trabajo No tiene ni idea de lo mucho Que echaba de menos un baño ¿Sabes? Por cierto Esto lo quería Para raciones Pero también Lo voy a necesitar Para madera más todavía Voy a hacer otro De hecho Joder Estoy Con bastante depósito De recursos Baños públicos Los baños públicos han sido construidos Ahora la gente puede ocuparse De sus necesidades higiénicas La motivación aumenta Pues genial A ver Los efectos curativos y preventivos ¿Qué ha pasado? Han llegado aquí Vale Los efectos curativos y preventivos De bañarse Se conocen desde hace siglos Mucho antes de que la teoría microbiana De la enfermedad Estableciera la conexión Entre higiene y salud Necesitamos mucho carbón Para dar a nuestra gente Acceso a los baños calientes En este clima tan duro Pero los efectos son innegables Efectos pasivos Menos de la mitad De nuestra gente Tiene acceso a los baños públicos Mientras los baños públicos Estén activos La gente que vive cerca Tendrá menos posibilidad De caer enferma Vale Entiendo que si la mitad de la gente Tiene acceso a los baños públicos Es más difícil que caiga enferma Hostia 72 al día 72 al día Me parece mucho No tengo mucho carbón ahora mismo Voy a Voy a apagarlos No No están cayendo enfermas La gente No tengo ningún enfermo De hecho Vale Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Tres tumbas Los puntos resultaron ser tumbas Hay nombres en sus lápidas Lob Prolov Y Beló ¿Quiénes eran? ¿Por qué fueron enterrados En un lugar tan apartado? Nunca lo sabremos Sigamos adelante ¿Vale? Ferrocarril O Almacén Parece una especie de almacén enorme ¿Vale? Pues Me parece Un buen sitio para ir Vamos a hacer toda esta parte De aquí de la derecha Creo que aquí Aquí he sacado el mapa No sigue Creo que no es mala idea ¿Por qué está este? ¿Por qué parpadea este? ¿Por qué lo acabo de descubrir o algo? Solamente Ah no Este también ¿Será porque lo acabo de descubrir Con lo último que he hecho? Porque esto no Por ejemplo ¿O será porque ya hay? No sé Creo que es porque lo acabo de descubrir Pero no estoy seguro ¿Qué es eso? Por cierto Acabo de ver una cosa aquí Ah el barco El transporte Se ve también desde el mapa Que chulo Enviando 11 trabajadores Que chulo Que se ve también desde ahí Vale Pues seguimos Me preocupa Que no estoy haciendo nada De lo que me pide el juego Ahora mismo en realidad Pero bueno En cuanto haga esto Empezaré a hacerlo Supongo Necesito aquí Trabajadores Aquí también Y aquí Lo voy a poner Para raciones Dijimos Aunque madera También me hace falta En realidad Con la tontería Vale Me han llegado 11 más Pues estoy por pedir Otros 11 más Porque es que aquí Necesito mucha gente Venga Tráemelo Yo que sé No sé si estoy haciendo mal Pidiendo tanta gente Pero bueno Aquí no estoy Ah que la calle no llega bien No he construido la calle bien ¿En condiciones o qué? Ah que la calle no llega Tú Puedes ponerla hasta aquí Hombre avísadme Bueno me están avisando En realidad parpadeando Pero bueno Ahora sí ¿no? Ahora sí deberían estar Haciendo la calle Sí la están haciendo Vale Ah vale Tenemos ya las 11 personas Cierto Eh A ver Ponemos Aquí Y aquí Voy a meter también aquí A los que quedan Me sobra uno De hecho Bueno Podría hacer un tercer Taller Aquí Lo vaya construyendo a lo mejor La persona que está suelta ¿Lo va a hacer él solo? Sí solamente uno Vale Me parece bien Los recortes han llegado al almacén Núcleos de vapor Ostias El almacén está lleno de cajones Utilizados para transportar Núcleos de vapor Hay montones de ellos Suficientes para abastecer de energía Una flota entera de acorazados La mayoría están vacíos El cartel de la entrada dice Ministre de la Marine et des Colons Entre pod número 4 Ya digo que francés no sé Así que No es una sorpresa Que otros países Bueno por cierto Pon arriba Núcleos de vapor Silvople Eh No es una sorpresa Que otros países busquen también Refugio en el norte Pero el tamaño de esta operación Es extraordinario Un comerciante anciano Nos muestra su libro de contabilidad Parece que nos toma Por ingenieros franceses Bonjour Monsieur Monsieur Voici vos No je de vapor Besu Signi Seguramente No Lo que estoy diciendo Está mal dicho Pero como me suena Et ici Seade Bride Suficient Por report Le crepe Nege Para reparar La crepe Nege Está diciendo ¿No? Nos ofrece un cargamento De núcleo de vapor Pero ¿Qué demonios Es un crepe Nege? Hostias Conseguiremos Un núcleo de vapor O Aclarar el malentendido Uff Es muy goloso Coger un núcleo de vapor Bueno Por otro lado Los puedo pedir en realidad A Londres ¿No? Venga No voy a ser cabrón Aunque es muy goloso Es un núcleo de vapor Pero a ver si ahora se van a cabrear Los franceses se van a atacar O algo Hazme aclarar el malentendido Sinceridad Ante todo Le contamos el error Al comerciante Por un momento No estamos seguros De si estaría de furia O rompería a llorar Entonces cerró su libro De contabilidad Y murmuró Murmulló algo Antes de irse Merci monsieur Votre honnete Vos honores Ahora entiendo Que algo así Como que el honor Me honra O algo así No sé Vale Tengo honor Pero no tengo dos núcleos de vapor Es la La conclusión de esto Vamos aquí Que es lo siguiente Que está más cerca Aunque está también súper lejos Pero bueno Vale ¿Y qué estaba haciendo por aquí yo? No me acuerdo Estaba construyendo aquí El taller ¿Vale? Vale Materiales mejorados Pues entonces ahora A lo mejor empiezo a meter gente ahí Estructuras protectoras Fundición Para producir las ciencias de acero Ah no Esto es para el generador Nada, nada Vaya más fina Más comida Sí, más comida Creo que sí Más comida Lo he cerrado sin creer Eh Venga Y ahora que puedo meter gente A ver 20 trabajadores Tengo uno Por aquí Que está haciendo el otro taller Pero bueno Se lo puedo hacer después Hostia Es que 20 son un montón Puedo quitar del carbón Entiendo Claro Tampoco me gustaría quitarlos todos Pero bueno Venga 10 de aquí Más uno de ahí Más tres de aquí Y más tres de aquí Me siguen faltando Mira Voy a poner aquí dos Porque vayan cogiendo un poco de carbón Ah no, claro Perdón, perdón Dejo uno Claro, es que digo No me salen los cálculos Eso es Quería dejarlo justo Dejo aquí uno solo Y aquí meto Si esto está llenándose bien Voy a quitar de aquí Un par de ellos Entonces Uno de cada Vale Tengo 20 justo Vale Pues nada Los meto aquí ¿Cuánto tengo que hacer? Fábrica 8 perfiles estructurales Bueno La fábrica de perfiles No lo he construido ya Porque no lo marca ¿No es esto? Fábrica de perfiles ¿Por qué no me lo marca? No sé Ah, lo he marcado ahora Pues tenía que meterle gente Vale Tengo que hacer Hemos dicho que 8, ¿no? ¿Cuánto costaba? 20 Ahora son 20 Joder Pues esto es bastante Es caro Toda la madera que tenía Ya se está empezando Vale Vamos allá Materiales mejorados 79% ¿Por qué? Ah, porque están yendo al trabajo Yendo al lugar de construcción Pausame esto No me construyan nada ahora ¿Esto qué es? Vale, esto es Vale Es lo único que está construyéndose ¿Verdad? O sea, en principio ahora Deberían estar todos Viniendo para acá Yendo al trabajo Sí, de hecho Hostias, lo están haciendo muy rápido Bueno, es que tengo puesta La velocidad alta Pero a ver ¿Cómo de rápido lo hacen? En velocidad Hostias, pues van rápido ¿Eh? Sacarlos de ahí ya Necesitan aire puro ¿Qué? Seguridad laboral Problemas con la seguridad Hostias, ¿qué pasa? Se están ahogando Señor, algunos de los nuestros Han enfermado por hilar Gases extraños Que provienen del generador Podría haber sido peor Uno de ellos se desmayó Y se cayó de un andamio No podemos seguir Ignorando los riesgos Para su salud De ahora en adelante Se controlarán niveles de seguridad De todos los lugares de trabajo De la zona de construcción Si es bajo La gente que trabaje ahí Se pondrá enferma Si es muy bajo Podrían resultar heridos O morir No, no, no Mejorar la seguridad Tener dos días Para aprobar una ley Que mejore la seguridad laboral ¿Hay alguna ley Que mejore la seguridad laboral? Libro de leyes Trabajo Hostia Espérate ¿Esto es un libro nuevo entonces? Un momento Un momento Es un libro nuevo de leyes Gestiona la seguridad Y la eficiencia de tu mano de obra Genial A ver Turnos cortos Construir un generador Es agotador y peligroso Cuando la gente no está saturada De trabajo Cometerá menos errores No hay duración De turno de trabajo Puedes acortar La jornada laboral No me gusta eso En instalaciones de la construcción Del generador hasta 8 horas Joder El uso de los turnos de cortos Aumenta la seguridad En el trabajo No vale La motivación aumentará Eso está bien Botica Podemos usar las medicinas Experimentales más modernas Para tratar a los enfermos de gravedad Nuevo edificio botica Los enfermos de gravedad Pasarán a ser enfermos leves Gracias a la potente Esquímico de la medicación Vale Pero bueno Esto también lo hace la enfermería En realidad Tendrás que construir una botica Los tratamientos podrían Traer efectos secundarios Suena mal Protocolos de seguridad Cumplir los protocolos de seguridad Obligará a la gente A trabajar con menos prisa Y a tener más cuidado Esto mejorará la seguridad De un lugar de trabajo De manera temporal Sacrificando la eficiencia Nueva habilidad Protocolo de seguridad La gente trabajará Más despacio Pero más segura El uso de protocolos de seguridad Aumenta la seguridad Del lugar del trabajo en uno La motivación aumentará Disminuye la eficiencia Un 25% Ostias Turno prolongado Ostia ¿Turno prolongado? ¿Esto es de seguridad? Puedes prolongar La jornada laboral Hasta 14 horas Descontento Y el descontento vendrá Turnos dobles Ostias Esto es nuevo, ¿no? Turno prolongado Si existía Pero el turno doble Creo que no Podemos lograr Metas El doble de rápido Si utilizamos el doble De mano de obra Para realizarlas Nueva duración De turno de trabajo Puedes prolongar Permanentemente La jornada laboral En cualquier edificio Hasta 24 horas Ostias 24 horas trabajando No creo que estén contentos La verdad Los lugares de trabajo Con turnos dobles Necesitan el doble De mano de obra Ojo Porque mano de obra No tengo mucha Pero bueno Y tenemos que seguir pidiendo Entonces Trabajar en turnos dobles Genera descontento Obviamente El descontento Me entra ligeramente Lo suponía Ostia Pero interesante Lo de los turnos dobles Bueno Muchas cosas interesantes Ahora mismo no puedo Firmar nada aún Vale ¿Y aquí qué ha pasado? Nivel de seguridad Insalubre Tico de enfermar Bajo Esto en algún sitio Aquí Aquí me lo decía ¿No? Insalubre Seguro Insalubre Dañino Peligroso Mortal Vale Entiendo Entonces tenemos riesgos De trabajo aquí Bueno Espérate Riegos de enfermar Bajo Eso quiere decir Que voy a tener Que abrir El centro médico Bueno De momento No tengo Ningún enfermo ¿Para qué hablo? Vale Voy a quitar De aquí uno Quizás Quito de aquí uno Quita de aquí otro Pongo aquí otro Es que estoy intentando Ponerlo más o menos Pares Y pongo el Perdón Voy a meter aquí El Este Saco de aquí el ingeniero Y lo meto aquí Para que vaya Esté a tope Curando 107% Se han enfermado Bueno Pues nada Al menos Están trabajando Con La motivación 23% Solo por la motivación Ahora un 30% Otimización de fabricación Ah vale Eso será por Claro Lo que hemos mejorado No era un 30% A ver A ver Que botosito de trabajo Este por ejemplo 18% de vida A la alta ¿Por qué? Ah claro Claro Porque no tengo a todos Será claro No tengo a todos Los trabajadores Aquí sí ¿No? Eso un 30% Claro Porque no están todos Por eso no es el porcentaje Exacto Entero Vale Pues tenemos entonces Que tener cuidado Con esto Me ha gustado El nuevo libro De leyes ¿Qué más cosas hay? Que se vean por aquí Botica No hay nada Regulación laboral Compensación de turnos Prolongados Y coordinación Del trabajo Por turnos Protocolo de seguridad Mantenimiento Del equipo Fuera del horario Vale Y por Pero por cierto También yo quería ver Otra de la Dentro de administración Había hecho yo Las de baños Eso quería ver esta ¿Esto qué es? Alojamientos abarrotados Podríamos alojar a más gente Si recortamos un poco El espacio por persona Aunque no le va a hacer gracia A nadie Los edificios de vivienda Alojarán hasta 12 personas El descontento aumentará Permanente De manera permanente La motivación disminuirá Ligeramente No Alojamientos cómodos Esto que es la inversa Podemos hacer feliz A la gente Si les proporcionamos Más espacio en sus viviendas Pero la capacidad De alojamiento Se verá reducida El descontento Disminuirá Ligeramente La motivación aumentará Los edificios de vivienda Alojarán Solo a 8 personas 8 personas Claro Entonces necesitamos Claro Hacer más casas Pero bueno De momento estamos bien Me siguen aquí Cabiendo más casas Ahora que tenemos Esto más deforestado A lo mejor hago eso Aunque también tengo que hacer Alguna de seguridad ¿Cuánto tiempo tengo Para hacer esto? Dos días Vale Bueno gente Lo voy a dejar por aquí Que joder se me está acercando A la hora Es que no me doy ni cuenta La verdad este juego Es que me engancha Y no puedo parar de jugar Aquí no está construyendo nadie ¿Verdad? No Perfecto Nada lo dicho gente Dejo el vídeo por aquí La verdad es que Ahora ya creo que es cuando Se puede empezar a poner Esto interesante Ahora que vamos a Empezar a construir el generador Estamos fabricando Los perfiles Que me hacen falta Para poder instalar La estructura del eje Y empezar a meter caña Al generador Hasta ahora hemos estado Un poco jugando Con nuestra economía Tranquilitos A 10 grados de temperatura Bastante bien Sin mucha presión Cogiendo nuestros recursos Pescando Y ahora veremos A ver si no se pone La cosa más seria Porque ya esto De la seguridad del trabajo Es un tema Que es nuevo Desde luego Tenemos que ver Como funciona Nada más empezar Ya nos ha dado 5 enfermos Y nada lo dicho gente Muchísimas gracias Por haber estado aquí conmigo Espero que os haya gustado Este vídeo Y espero veros En futuros episodios Desde Frostpunk Hasta luego gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!